Porque esto va a ir a mi canal y va a subirse a Youtube Hola, 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 usuario del Youtube Vamos a parte número 23 de lo que no se pudo completar Bardock De Cave Story Matar a Valos En la etapa de el infierno Estamos transmitiendo en vivo Para la gente de bloggamers.org Para que lo puedan ver Y bueno Partamos Bueno, aquí Tengo mi propio item por si acaso Este es un save que yo jugué Si se dan cuenta lo que yo tengo es Bueno, esto es cosa Varios items Y tengo unas braguitas de Curly No me pregunten como las conseguí No se que mierda se le inventa a este juego Que ponen bragas de robots La verdad es bastante El one que me lo dijo es un pervertido de mierda Para el que lo está viendo El que me dijo como conseguirme la braga es un pervertido de mierda Así que Las bragas no sirven de nada Es un ahorro inútil Bueno, partamos Tengo el arma nivel 3 Así que Partamos a la etapa de infierno Siento el suplido en viento oscuro Todas sus armas bajan a nivel 1 Me importa un pico, weón Ya Bienvenido al infierno, weón Ya Partamos con esta wea No sé por qué siento que mi primera pasada va a ser un fake Sabía que la bruja Genka una vez tuvo un hermano No tiene ni idea de quién es la bruja Genka Una vieja chica culea que teníamos que buscarle a los perritos Su nombre era Valos Al igual que su hermana poseía poderes más allá de lo que cualquier humano comprendía Concha de tu madre, casi me caigo Ya Bueno, yo siempre subo el cuchillo a nivel 2 No sé, por costumbre en realidad Ya Vamos acá Tengo miedo, weón Escúchalo Ya Me dice que hay lag Ay Ya ¿Qué tanto lag hay, cabro? Vamos, vamos, vamos Usa sus poderes mágicos para ayudar ¿Qué mierda? Oh, mensaje culeado A ver, dice ¿Cuál es tu resolución sugestión? Ya, ya, ya Ya, vamos a bajar la calidad de esta weón Esta guay que me caga la transmisión A ver Eh ¿Dónde puedo bajar la calidad? Voy a poner pausa en la grabación Ok, renovamos Ya Usa sus poderes mágicos para ayudar y guiar a la gente La gente le quería y confiaba en él Incluso más que su propio rey Bueno, aquí llevamos a Curly con la cuerdita Y Ya, vamos a minimizar esto porque esta me estaba jugando mucho Ya Bueno, esta podría ser la parte más difícil De Conchetumare el arma Oh, ¿por qué cambié el arma? Ahí sí Esta podría ser la parte más Complicada que te pueden quitar vida De Kevistori Conchetumare Conchetumare Mierda, corre, mierda Mierda, mierda, mierda Voy a poner pausa Porque, ¿saben qué? Prefiero transmitirlo en mi canal En mi canal Conchetumare 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 Oh Bien, ven Baja, baja, baja Bajo la extrema crueldad de la tortura de los poderes mágicos de Valos se descontrolaron El rey fue envuelto en una espiral de magia y destruido en un instante En una sola noche el reino de que Valos amaba tanto fue recibido a las cenizas Ya, vamos a poner pausa Porque Eh ¿Saben qué? Eh Voy a Pausar Ok, cambiamos la transmisión en vivo No va a ser en Bloggamers Va a ser en mi página en Ustream Porque aguanta más personas Después Bloggamers Yo creo que se va a querer cambiar acá Porque Va a aguantar más gente Ya Partamos con el juego Eh Ya Pa' la gente que no sepa Conchetumare que se me caigo Pa' la gente que no sepa Quien es Valos Valos es Como así Si el enemigo Final de este juego El más cabrón No era el Doctor Loco Sino El El que creó la corona Maldita Es el que creó la corona Maldita Vamos, bueno Agarra Corazones Conchetumare Bueno, es el que creó la corona Maldita Es el que Creó todo Toda la caga De este juego Es como el precursor De la mierda Que quedó en la isla Y todo lo demás Eso es como resumen Aparte que la música De esta etapa Es bastante buena Ya Miren El consejo Para esta etapa Para que la pasen Sin ningún problema Es que tengan paciencia No se vayan a los locos Guarden corazones Y ese tipo de cosas Ya Hay que ir con cuidado Bueno, este juego es muy bueno Este juego Me ve Uno de los juegos Que más me ha encantado jugar Ya Bien Así Tranquilamente Ya pasamos a la peor parte Que era la La mierda que quedó arriba La caga que quedó arriba He hecho tomar el flecha mierda Así que Bien Vamos, vamos, vamos Mierda me tocó Ah, no, no No me dañó Ya Es que raro Que la gente No esté ocupando el chat Por eso como que me extraña Hay Hay once No sé qué Todo en este chat Que me trolea Así Pero bueno Ya Vamos a agarrar Esos corazones Las vamos a dejar guardaditos Por si acaso O sea, es que Nunca había llegado Con tanta energía Nunca había llegado Con tanta energía Uh, por poco Que me toca Bueno Nunca había llegado Con tanta energía De acá Espero que toda la gente Pueda ver la transmisión En vivo Que ese tiempo Que no hago una Genka Consciente de la locura De su hermano Lo confinó En esta isla flotante Lo cual está ahí La culia abuela Era lo máximo Que podía hacer Incluso en su estado No podría perdonar El matar a su propio hermano Y por eso Ella Quedó la pura Cagada acá Bueno Por eso se crearon Tantas guerras Contra los mimiques Todas las weas Mierda weón Me llegó una flecha Me quedó 8 weón Estas flechas Quitan exageradamente Mucho weón No importa Tengo hartos corazones Atrás Casi tomo ese Mierda Uh, casi me llega Weón Es el culiao de abajo Ya Vamos a pegar Ese culiao de abajo Aquí es puro Tener buena Montería Puto Puto Puta No vi el corazón Cuando las cague No importa Tengo dos corazones Ahí Ya Ahora Muere Muere Concha Tu mare Bien Bien También no me va a tomar esos corazones Todavía no Todavía no Prefiero dejarlo guardado Vamos Mierda Bueno Nunca había jugado tan bien esta etapa De verdad Yo pensaba que iba a jugar Pero como loyo Pero Hasta ahora voy bien de energía No me falta esta parte Mierda Concha Bien Tengo que echar el guando arriba Me agarra el corazón de ahí Perfecto No, 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 no Bien Uh, me recargué La diferencia del chat Es que Bueno Que aquí puedo ver lo que me escriben El otro no puedo ver Esa es la diferencia Ya No me acuerdo que pasaba acá Me agarra el corazón Me agarra el corazón Me agarra el corazón Esto Como ángeles De acá Bueno La pura caga Concha tu madre Sabía que me iba a aparecer algo Bien 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 Ya Algo Algo yo sabía que aquí pasaba Concha tu madre No, no, no No, que hueá Ya Odio esta parte Odio esta parte Me acuerdo que Bueno Me importa una mierda Los troles Porque En este chat Que estoy yo Los veo a ustedes Bueno A los 14 Que están Ya Vamos Puta No Voy a entrar mejor Desde arriba Voy a entrar mejor Bueno Lo peor que puede pasarle Es que toquen esas puntas Lo peor que pueden pasarle Así que Traten Concha Que madre me tocó Ya Ya Y aquí yo me acuerdo Que queda la caga Si Fue la hija de Genka Misery La que le pidió a Valos Que creara la corona demoníaca No tardó en ser maldecida Por la corona Forzada a obedecer A aquel que la posea Por eso Misery O sea No es mala Solo obedecía Al culo que tenía la corona Si la corona era destruida El hechizo rompía Sin embargo Concha tu madre Wern llegué Wern Que mierda esa wea abajo Wern 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 Ya Bien Ya Ya Vamos a llegar al Subjefe Vamos a llegar al primer subjefe Ya Vamos a recargarlo un poco Si Que es ese cofre Ahí Ah se abierta el cofre Misiles al máximo 24 Oh la raja Bien Espero que No me Haga daño Bien Bueno por algo Guardé estos corazones Por si acaso Concha tu madre Aparte como que Me da miedo Bien Bien Ya Llegamos al primer subjefe Ya Vamos 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 Che tu madre va a disparar Mierda me toco Weón Vamos muere 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 Me encanta la música De las peleas Weón Pero Ya Corre 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 Ahí tienen que tener cuidado Porque si esa mierda Le cae encima Cagaron Cagaron Weón Ya vamos bien Weón Nunca Había llegado De esta manera Incluso si la corona Es destruida Reaparecería una y otra vez Siempre y cuando Valos siga vivo Y así De poderosa Es la fuerza De su alma Presente en la corona O sea simplemente Mientras Valos siga vivo La historia se va a repetir Una Y otra Y otra Y otra vez Aquí tenemos al doctor Fukuyiko Date No No tengo ni idea Ese nombre culeado Pero bueno O sea Para que este juego Se acabe totalmente Hay que Destruir esta corona De mierda O sea destruir a Valos El que la creó Ya Esto es como un momento Callado Por favor Mata a mi amo Un perro que habla Genial Es la única manera Para que Misery Pueda ser libre La única forma De evitar La repetición De esta tragedia El nombre El nombre de mi maestro Es Valos Sus poderes magios Se han descontrolado Y ahora ni siquiera Él puede morir Wow Ya Tengo miedo Pero ya Va a ver Que se puede Que tiene Que tener cuidado Con esa espina De mierda Que yo siempre Le pego ahí Ya Ahí está Valos Bienvenido Soy Valos Bueno este es Valos Hace muchos años Temiendo que la tortura Pudiese empeorar Permití que mi magia Se descontrolase La magia se olvió tan poderosa Que ni su propio amo Podría controlarla Observado incapaz De controlar mi furia Pude ver como me apartara De mis seres queridos Mis hijos Mi querida mujer Su grito de agonía Se oían a través De las llamas No podía hacer nada Así que me limité A observar la tragedia Riendo Riendo Genka me selló aquí Pero mi magia sigue descontrolada Espero durante mucho tiempo Esperando que aquel Que pueda poner fin A mi furia de mi magia Y ahora Mátame O yo Tendré que matarte Ya y aquí En la primera fase De balón Aquí Y se tira abajo Y hay que saltar Escucha hermano Olvide eso Ven, ven, ven Ven puñerda ¿Qué hacía acá? Ah, yo me acuerdo Ya, aquí queda la caga Y aquí vuelve A lo que era el físico Ya Mierda Me tocó esa weá Muere con chiste amarilla La primera fase Ya Y ahora Cuidado que cae Ya Segunda fase Tener cuidado nomás Esta fase es sencilla Pero si le llega a pisar Concha tu madre Uy, que soy weón ¿Por qué mierda Lo que les dije? ¿Se le llega a pisar? ¿Qué pasa a eso? Ya, ven Ven mierda Bien 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 Super bien Bueno Ya tu madre Y ahora si cago ¿Pero qué estoy haciendo weón? Ya Muerde Muerde Concha Pero Uuu A ver Al fin Ya Y ahora se viene la parte más hija de puta Quiero agarrar esos cueros Sonido Un ojo menos No sé si esos corazones me conviene agarrarlos de arriba Pero bueno Cuidado, cuidado Mierda 14 Ya Se acabó Voy a usar Esta botellita Que no la he usado Concha tu madre Ocupa la botella weón Esto restaurará tu salud Si, si, si Ya Y la canción del jefe final Simplemente Hermosa Chao Acabaron los ojos Ahora hay que esperar Hay que saltar Acabar Acabar Mierda Ahora no puedo pisar tierra Empieza a soltar ángeles Con sarna Sida Y toda la mierda posible Está la parte del final Cárgate, cárgate, cárgate Pero ¿Cómo Hay esa weá weón? Cuidado Cuidado Paciencia 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 Concha Tu madre Ángeles De mierda Ángeles Puleado Tengo Estoy tiritando weón En el sentido de que Que si pierdo Parto todo De nuevo Y no es muy chistosito Partir todo de nuevo Muere Muere Concha Tu madre Uuu Lo maté Lo maté Uuu Weón Ya Uuu Mierda Weón Uuu Lo maté A la primera Weón A la primera Weón Oh Dios mío Weón Ya Oh Me tenían Pocafelo Weón Lo maté Weón Lo maté Lo maté Aquí la gente El chat no lo puede creer Tampoco Ahí Curly dice Se ha parado La isla ha dejado De caerse Si supuestamente Supuestamente en esta parte Si pero la parte 22 De bardo La isla Se iba a hacer Mierda La isla Deja de caerse Quizá toda la energía negativa Se le quitó Tras vencerle Bueno no sé Pero parece que Nuestro trabajo aquí Ha terminado Duele Que mierda Tan duro El dolor Mierda Concha de madre La pared Ayudadme Duele Que duele Tanto Un guamazoquista Bueno Y ahora Aquí viene Balrog Balrog Si Ahí estoy Tal como dijo Misery Uuu Y ahí se agarran Fuerte del guon Y Lo echó a la parrilla Justo A tiempo Oh Ay Te encuentras bien No lo sé Bueno aquí Mágicamente Mierda Le sale en ala Y vuela Y Uuu Creo que Íbamos a convertirme En chatarra Parece que Te debemos otra Nada No me dio las gracias Solo hice lo que Misery me envidió Misery me envidió Esa bruja Exacto Creía que nos odiaba Y creía que Tú la odiabas En seis Venciestes A Balos ¿No? Cuando lo hiciste Nuestra maldición Se deshizo Y ahora ninguno De los dos Tiene que recibir Ordenes de nadie Uff Cabro No intentan mandar ORL Porque no van a poder Verlas Creí que vosotros Erais simplemente Unos idiotas Pero parece que Todo era culpa De la corona Bueno Todo tiene su posencial Y al fin y al cabo Fue misery La que le pidió A hacer la corona Y mucho texto Y la musiquita final Ah no Entonces 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 ¿Qué vais a hacer ahora? Puedo llevar Donde queráis Tiene razón Nuestra misión Ha terminado ¿Por qué mierda Mi personaje No dice nada Weón ¿Por qué mierda Mi personaje Es terriblemente Estúpido Y mudo Weón Quiero vivir Tranquilamente En un lugar Relagante Con muchos PENES A la vista Ella quiere vivir En un lugar De penes Weón Que chucha Weón Podría irme Con vosotros El weón Quiero un trío Perfecto Vamos a hacer Un trío Con la cajita Weón Dos robúsculas Y una cajita ¿Sabes que creo Que la gente Está tan cagada A la mente Vamos Tan cagada A la mente Weón Que demás Que ha hecho Hentai De esta mierda Weón Seguramente Hentai De los dos robots De los dos robots Más La caja Culeada Culeándose Dentro de los dos Weón Estoy seguro Agarrabo Agarrabo El pene Con chatumare Weón Ya Oye Si no me explico Cómo hay gente Tan cagada A la cabeza Que estoy seguro Que hay Hentai De esta Weón De este juego Weón Entre Entre esos tres Weón Justo esa foto De esos tres Weón Se deben dar Como caja A los tres Culeados Weón Y el Weón Que es callado Que te apuesto Que es el Weón Que se lo meten Doblado Weón Y ese Weón Ya se lo están Metiendo Doblado Weón Mira la cara De gritando Weón Mi pico Chato Mare De ahí Yo me estoy Llevando La maraca Encima Perfecto Mientras los Dean los Culeados Me atacan Ahí Ahí está Ahí está La pelea Final De un zombie Y dos Weón Gigante Mutada De ahí Peleando Con Misery Bueno Esa batalla Con Misery Fue bastante Buena Bastante Buena Pero es que No entiendo Weón Que no entiendo Cómo gente Que puede ser Que Mira Te creo que Haga Hentai De otras cosas Pero Hentai De robots Weón De robots Miren Las cachorras Heme Shinobu Kakero Mik Y Nene Guau Weón No sé Cómo mierda Se diferencian Increíblemente No tengo Idea Y aquí La gente El chat Me empieza a decir Que hay Hentai Del negro Ya ni me quiero Imaginar Que haya gente Que invente Esa Weón Dios De nuevo Hay un día Que hay Hentai De mi Que miedo No Te juro Que Bueno Ahí estoy recolectando Los perros De mierda Que eso Fue Otra aventura Que pasó Bardo Que yo Simplemente Completé El final Que les debía A ustedes Y menos mal Que no me fue Tan mal Y no la sufrí Tanto Ay Dios Mío El desgraciado Hermano Pequeño De Ginkabalos Ese Era Valos Bueno Ese Era Valos Y yo Estoy Caminando Como Inves Titi Esta Esta parte De los monstruos Es como Bastante Chistoso Toda hueva Necesita Un Murciélago Increíblemente Poseída Por algo La puerta En vista Cuando se Fada Champiñón Blanco Un Manjar Solo hay Uno Un pez Y lo Mate Tanto En todo En todo En todo Puto Juego Hay Murciélagos Weón En todo Juego Hay Murciélagos Weón Es como Terrible Obvio Ay Dios Mío Y hablando De gente Estoy seguro Que hay Un Weón Que Inventó Con Todos Estos Monstruos Haciéndose Mierda Al Robot Weón Seguro Oh Dios Mío Weón Como Puede Hay Gente Tan Mal Weón Para En Mario Si Hay Murciélagos En Mario Hay Gente Aquí En el chat Me está diciendo Que en Mario No hay Murciélagos En Mario Si hay Murciélagos Ah Y la Gente Me dice Que yo Estoy Cagado Porque Estoy Pensando Esto Bueno He Visto Cosas Peores Weón Con Super Un Medica Descontrolado Que Secuestró A su Igor Bueno Están Los Jefes Ahí Está No Me Acuerdo Cómo Se El Caballero Que Murió Hace Tanto Que Lo Jugué Bueno Este Es El Final Número Tres Del juego Si no me equivoco Si porque El final Chacha El final Mierda Es cuando Tú te vas En el dragón Con el Herculeo Para que Hagan Hagan Guay Entre los Dos El segundo Final Es cuando Tú Te vas Con el Helicóptero Con los Demás Y el Último Es Este Que Rota Es A Bala La Música Bastante Buena Nada Que Decir Y aquí Están tratando De convertir Los humanos A los Buenas Y No fue Dios Mío Que Hasta Que Nivel Vamos A Llegar Nosotros Bueno Buen Buen Eso Eso Ha sido Todo En la Transmisión En Vivo Si Fue Una Transmisión Bastante Corta Bastante Corta Muy Cortita De ahí Muchas Gracias a todos A mi me encantan Los juegos Que te agradecen Al final Porque eso Es lo importante Es como Que el Autor del Juego Hayan jugado Su primer juego Es como Lo mejor Ya Me despido Muchas gracias Por ver La gente Que transmisiones Vivo También Adiós Y recuerden Comentar Y suscribirse A Necromancia88 Bardock Que hizo Primeramente Esta guía Y A Bloggamers .org Nos vemos Vamos Gracias.